Y para cerrar, quiero comentarle un poco, anoche, ayer a la tarde recibimos un informe del, aquí nos acompaña la directora del Laboratorio Central, el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud de la UNA, que es también un gran colaborador en lo que es la vigilancia genómica, nos habían pasado un resumen de los últimos, de todo lo que fue julio y de las últimas semanas de agosto. Estudiaron alrededor de más de 700 muestras y de esas, mandaron a secuenciar unas 48, más o menos, y de esos nos han reportado, confirmado, 14 personas con Delta. Hay otras tres que todavía ellos van a volver a secuenciar, probablemente sea Delta también, pero todavía no está cerrado el informe de secuenciación, pero de 14 están asegurados, yo les quiero comentar un poco de estas 14 personas, nuevamente, área metropolitana de Asunción, en Asunción y Central. De los 14, 11 son de Asunción, barrio Alberto Herrera, barrio Obrero, Sajonia, San Vicente, Tala, Nueva de Vista Alegre. Y de Central, también de Fernando de la Mora y Lambare. Son los casos que, de estos 14 que, bueno, hay de 15 años hasta uno que tiene más de 80, pero todos están, por suerte, muy bien, ninguno está internado, todos son casos relativamente leves. Datos epidemiológicos que pueden ser importantes es que, de esos 14, seis están relacionados a esos brotes, a esos clústeres, como nosotros decimos, que ya venimos estudiando. Son los familiares de los casos ya anteriores, que los que tuvieron Delta contagianos a sus familiares, a sus contactos, y vuelven a dar Delta en este estudio. Seis personas no tienen antecedentes de viaje. Una, sí, es procedente, estuvo en Miami, se puso la Janssen los primeros días de agosto, perdón, tenía la Janssen y vuelve los primeros días de agosto, y tiene síntomas de COVID y da positivo, y bueno, por tener esos antecedentes fue la secuestración y fue Delta. Y bueno, uno de ellos todavía estamos cerrando, están en una investigación en pulso. ¿Estaban vacunados o no? Una pregunta que seguramente va a ser libre. Seis de ellos estaban vacunados, el resto sí estaban vacunados, de hecho, uno de ellos con una dosis de Janssen. Cinco estaban con una primera dosis y dos de ellos ya tenían ambas dosis. Lo bueno es que están bien. Hasta ahora, según ese informe que nos da el Ix, coincide en un porcentaje de todo lo que ellos van haciendo un screening y secuenciando de todas las muestras que ellos procesan, alrededor del 1%, 2% es Delta. Igual al informe de la semana pasada que hizo el Laboratorio Central, condice, todavía la cantidad de Delta en nuestro país es marginal y se concentra en la área metropolitana, capital y central. ¿Qué pasa en Ciudad del Este? ¿Qué pasa en Encarnación? ¿Qué pasa en Pedro? Bueno, también se procesan muestras de ahí, todavía no está saliendo, salen muchas muestras todavía de P1 o Gamma. ¿Qué pasa en Brasil? Yo creo que eso es lo que nos proyecta un poco en el futuro. En Brasil, en los estados cercanos a Paraguay, todavía es bajo, es del 1 o 2% también la prevalencia de la variante Delta. ¿Sí? Lo que ocurre en Curitiba, lo que ocurre en Foz, lo que ocurre en Campo Grande, en Punta Porá, Grando Grados, en todas estas ciudades que tienen mucha comunicación terrestre con el Paraguay, todavía es marginal la cantidad de Delta. ¿Pero qué pasa en San Pablo? ¿Qué pasa en Río Janeiro? Ahí sí Delta está aumentando. En San Pablo, la ciudad de San Pablo no tanto hacia alrededores, pero en la ciudad ya es alrededor del 25% de las muestras es Delta. ¿Qué pasa en Río Janeiro? Alrededor del 45% es Delta. ¿Cómo está la epidemia ahí? Sube, baja y está en una meseta. Dejó de bajar. Dejó de bajar los casos en San Pablo y en Río entraron en una meseta. ¿Verdad?